Por el constante crecimiento del Estado y las exigencias del mercado laboral, la Universidad Autónoma de Yugatán proyecta ofrecer nuevos planes de estudio, así como incrementar su matrícula. Gradualmente estamos manejando entre un 3 y 5% cada año para dar un poquito más de oportunidades a los estudiantes y donde estamos trabajando es en la creación de nuevos programas de licenciatura en modalidad virtual, que es el compromiso que asumí el pasado 1 de enero. Estamos previendo en el tema de tecnologías de información, ciberseguridad, pues hay ciencias políticas y alguna relacionada con áreas turísticas. La Máxima Casa de Estudios del Estado ofrece 51 programas de licenciatura, incluyendo dos en modalidad virtual. En el nivel medio superior se ofrecen los esquemas educativos en dos preparatorias, el bachillerato en línea y la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria. Su matrícula es de 28.000 estudiantes, de los cuales 9.000 son de bachillerato, 17.300 de licenciatura y alrededor de 2.000 de posgrado. Este miércoles se abrió la convocatoria de ingreso a los programas de licenciatura y el jueves corresponderá a quienes deseen ingresar al bachillerato. Para el próximo ciclo escolar hay 3.000 lugares disponibles para bachillerato y 4.000 en licenciaturas. Este día se realizó la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, en la que tomaron protesta los integrantes del organismo, quienes concluirán su periodo el 31 de enero de 2025. De acuerdo a la legislación de la UADI, pues cada 1 de febrero de dos años necesitamos hacer la instalación del Consejo Universitario, que está integrado por los consejeros alumnos, consejeros maestros y directores de cada una de las escuelas y facultades que integran la universidad. Son 15 facultades, dos escuelas preparatorias y el Centro de Investigaciones Regionales Doctor Ide Yonoguchi y los directores generales de la Administración Central de la UADI. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.